¡Ey! Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy como estáis viendo estamos con un nuevo episodio de Ark En este caso chicos, volvemos a la misión del huevo de dragón, hay que conseguirlo sí o sí Para ello he estado jugando bastante fuera de cámara, he conseguido un montón de cositas, también he cambiado dos Argentavis Ahora os lo enseñaré, la verdad es que tienen bastante diferencias entre uno y otro, ahora vais a ver el porqué Porque la verdad que ha sido la leche y además me he hecho una ballesta porque oye, tenía ganas de probarla y de ver que tal funcionaba Y como básicamente todos los que veis la serie pues ya sabéis un montón de Ark, pues digo, voy a hacerla y voy a probarla Porque de vez en cuando he visto algún comentario, zoco prueba la ballesta tal, sí, es buena y es como un pelín más efectiva Pero a la vez es más lenta, o sea que hay ahí, hay como una especie de sí y no Luego por otro lado chicos, he aprendido también una arma que la he visto por aquí, aquí la tenemos La he aprendido y quería probarla, es decir, ¿creéis que esto podrá hacer bastante daño a la hora de matar un dragón? Esto podría cargarse de tres balas, dos, porque en el caso de que fuese así nos podríamos meter dentro de... Es decir, del nido de dragón, esperar a que vengan todos a matarlos a todos Que creo que me estoy viniendo arriba, pero igual sí, es que no lo sé, no lo sé la verdad Hay munición, supongo que será esta... Venga, vamos a hacerlas todas, vamos a hacerlas todas Y por qué solo me pone aquí sesenta y algo si ponía más, no sé qué raro Pero bueno, que se vayan haciendo todas y mientras tanto os voy a enseñar yo al Argentavis Y veremos a ver ese arma porque la verdad que tengo ganas de probarla Tengo dos opciones chicos, ir con un Argentavis, intentar entrar como siempre, rápidamente cogemos el huevo y nos piramos O la otra sería ir con un Argentavis, meterme dentro con un gancho, matar a los dragones En el caso de que eso funcione bastante bien y veríamos qué tal Como veis tengo un Argentavis nivel 94, lo conseguí al 28 y por efectividad no sé si me dieron más 12 niveles, más 17 No sé, me dieron bastante la verdad porque fue, ponía 100% efectivo porque no me llegó a atacar Y todas las flechas se las acertaba y no sé si sería por eso, pero el caso Como veis también he estado luchando un montón con él para que así pueda subir de nivel más rápido Madre mía, madre mía, espérate, espérate Lo vamos a tirar todo porque cada vez que matábamos a uno pues se lo comía Y esto no lo queremos para nada Y la otra cosita sería Ahora os voy a enseñar el otro, que el otro sí que lo estuve buscando a un nivel bastante bajito Para... porque yo... este era el pensamiento que yo tenía, chicos Es decir, si me lo da... si lo consigo al nivel 2 Pues puedo ir subiendo al nivel 3, 4, 5 y todo eso Y le puedo ir subiendo yo los puntos de experiencia como yo quiera Y puedo dárselo todo a... a la velocidad Pero ¿qué ha pasado? Que este ya me venía con mil y pico de vida 1050 de... de energía Por lo tanto solo me he dedicado exclusivamente a darle a la velocidad He tenido que subir bastante más niveles y más rato Pero el caso es que yo creo que la velocidad que tiene es bastante buena Y luego podéis ir al otro lado, este está al nivel 41 Y como veis la velocidad la tiene casi igual que el otro Pero mirad la vida, la tiene súper baja O sea que yo creo... que este Argentais nos podría ir bastante... Madre mía, gracias por dejarme pasar Nos podría ir bastante bien Así que... espero que sí Espero que esto sea suficiente Yo de hecho debería, debería de serlo ¿Crees que esto sea algo así? En plan... cae a la primera? No, verdad, eso estaba... Claro... pero si le hago así... en plan... ¡Uy! No, no le va a dar Vale, puede ser el caso Mira, por aquí viene otra Tío, es que imagínate que le da una que esté en nivel bastante bajito Y caiga Nada, nada, vamos a parar Vamos a parar y vamos a centrarnos en lo del arma Quiero ver el daño que hace Y en el caso de que haga bastante daño Pues... oye, pues me la llevo Me la llevo, hago lo del gancho y listo Eh... las balas estarían aquí Aquí y aquí Y esta sería el arma A ver... Esto... cuánto tiene de cargador Supongo que... vale, 40 Ok, no está nada mal Con qué lo podríamos probar Que sea bastante fuerte Y que diga yo Si mato a este es que... bueno Eh... podríamos buscar un Rex A ver un momento Que mire esto Debilidad, 40 La forma más rápida para llenar un objetivo de agujeros Vale Tengo que buscar algo que yo crea que sea fuerte Y ver si... es que la cosa sería un Rex Si encontrar un Rex por aquí Ya lo petaríamos Mmm... Lo petaríamos muchísimo Pero bueno, es que macho He dejado el mundo sin dinosaurios Porque... mira, ahí hay uno Bueno, los Rex Le atacaba yo a todo Porque digo, los Rex Para que me mate a... A la Argentavis Y eso sí que no me molaría nada A ver, la cosa sería ¿De cuánto creéis que puede morir este Rex? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Madre mía Madre mía Ya me voy a cargar un dragón con esto Sí, mañana Ma-ñana Ni de broma Es que ni de broma Es un Rex ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel era? Nivel seis Madre mía Un Rex nivel seis Se ha tenido que tragar Muchísimas balas Pues me voy a cargar al otro Nada, imposible, imposible Pero bueno, por lo menos Mira, tenemos un arma, tío Qué leches Ya me di con la escopetilla Vamos con esto A ver cuánto... A ver si veo otro... Otro dinosaurio Y le disparo alguna vez A ver cuánto... Costaría que muriese Porque... Esto me interesa Porque a ver Un Rex le cuesta Porque obviamente tiene bastante vida Pero... ¿Uno es inormalito? ¿Cuánto le costaría? Eh... Qué bien, oye Ahora no veo ningún dinosaurio por aquí Pues... Chicos Nos vamos directamente ya con el Argentavisa Por el huevo Y a ver si tengo suerte, tío A ver si tengo suerte ¿Este? Vale Vamos Lo bueno es que tiene bastante... Bastante distancia, eh Bueno, menos allí Pero no está mal No está mal de distancia Así que... Nada, chicos Vamos a entrar La vamos a dejar aquí Porque como sé que voy a morir Pues... La voy a dejar En serio Voy con muchísimas ganas Con muchísima confianza Pero creo que vamos a pillar Hay que ser sinceros Y creo que vamos a pillar A ver un momentito No tengo nada de comida Qué bien, qué bien, eh Hmm Eh... El Argentavis creo que tenía este Si no me equivoco Tenía comidita Vale, pues vamos a... A dejar un poquito haciéndose Mientras que voy soltando esto Y tal Y creo que será suficiente Esto por aquí No, era en el último Aquí Entonces lo encendemos Y entramos A dejar esta comidita Y nos vamos, chicos En nada Es decir, ya nos estamos viendo Voy a dejar el alma Voy a coger Un poquito de comida Y ya estaríamos preparados Para ir a por el huevo de dragón Que espero de verdad Lo consigamos Esto lo vamos a apagar Accedemos Y lo vamos a soltar Porque estoy viendo Que vamos a morir Por lo tanto Prefiero guardarme eso Eh... Me craftaría un pico Un hacha Y todas esas cosas Pero es que si morimos Y realmente no me van a hacer falta Lo que sí que me podría hacer Sería una armadura Una armadura Del traje del desierto Piel, fibra y seda Eh... Me va a faltar Seda Vale No, me va a faltar seda Es que estaba claro A ver si aquí tengo seda Porque el otro día Cogí un montón No Sabía yo que no Pues... ¿Qué me piden para el de La armadura esta de De metal? Me piden Fibra Fibra, fibra Venga, vamos a coger fibra Vamos a coger fibra Y vamos aunque sea Un pelín más fuertes Esto para mí Fibra Vamos Vamos Es que no tengo No tengo lo del este ¿Cómo se llama? Con esto ya tengo que ser suficiente No tengo el látex No puedo cogerlo todo más fácil Así que Un momento Voy a volver a probar Madre mía Si es que ni le he dado Eso es una señal De que me esté quieto Y que pase de eso Esto por aquí Esto Tío, ¿en serio está haciendo ahora mismo Un ataque a estos de calor? O es mi imaginación No estoy perdiendo vida En verdad Vale Dejo esto aquí Aquí La fibra Más fibra Y la armadura Del traje del desierto Es que me encanta Ah, vale Que no me he faltado Espera, espera, espera Que igual me la puedo hacer Espérate La camisa Me faltaría Piernas Tal Y tal Vale, me la puedo hacer Genial Pues entonces ya está Entonces ya No hay que preguntar más Esto aquí Esto me lo voy a poner por aquí Para comérmelo todo rápidamente Mientras que se va haciendo esto Esto tirar 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 Esto aquí Y esto aquí Vale, y ahora que necesitaría más Los pies Y los guantes Vale Y con todo esto A comer desde el 7 Ahí estamos Pues chicos Yo creo que ya estaría preparado Simplemente voy a salir a coger La carne Y nos vamos Porque por lo demás Si es que no necesito nada más Necesito suerte Y punto Así que chicos Desearme mucha suerte Porque si no así en este Por cierto Estoy pensando en ampliar Este lado de la casa Aquí Hacer como una mini habitación Para llenarla De De armarios Y que esta de ahí al lado Pues la llene de De otra cosa Creo que estaría guay En plan Imaginaos, ¿no? Esta sería la casa Y aquí al lado Otro espacio más Así pequeñito Que no haya sido una planta Ni nada Al menos no es mi idea De De un principio Pero estaría guay Eh Uy, es que tío Ese giro En el último momento Me mata Eh Un momento A ver si le puedo subir de nivel Quita, quita, quita A ver un momento ¡No! Joder Sé que hay un botón Creo que para Cuando todo está subido encima de él Le puedes ver El inventario y todo eso Pero como no sé cuál es No lo puedo mirar Eh La comida La comida La comida Comida Que te ibas sin comida Y para algo la has puesto Vamos Lo apagamos Y accedemos al inventario Esto por aquí ¿Qué apagar? Encender Ahí estamos 4, 4, 4 Y nos podemos ir Agua Pues sí Vamos a beber agua Que leches Vamos a beber agua Antes de irnos Y que vayamos preparados Al 100% Quiero tomármelo Con mucha paciencia Quiero hacerlo todo muy bien Chicos Quiero Que salga perfecto esto Pero no sé Que va a salir La verdad No lo sé Yo creo que esta Centavizar es bastante rápido Al menos lo parece Creo que podríamos esquivar Así bien todo Pero Ya la cosa es Que tengamos suerte Y que no nos ataquen muchos a la vez Que consigamos salir rápido Un catalejo Un catalejo No Nos vamos Nos vamos Directamente Chicos La idea mía es la siguiente Llegar Como llegamos la última vez Miraremos todo así Por encima Así rápido Miraré donde no haya muchos Muchos dragones Que voy a intentar Yo creo entrar Ahora por la parte de atrás Es decir Siempre entro por el principio Y esta vez voy a intentar Entrar por la parte de atrás A ver si allí Viese rápidamente un huevo Y en cuanto viese ese huevo de dragón Coger Me podría haber llevado una cama Es que yo también soy a veces Tonto Eh No Es saco de dormir ¿No? Si Piel y fibra Es fácil Fácil de hacer Ahora mismo cojo por aquí Y me como alguno Eh 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 Alguno que esté solo también No tengo ganas de atacar a muchos Para que no me hagan mucho daño Eh 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 No he encontrado ahora mismo por aquí ninguno Ese tampoco me apetece ahora mismo Me va a hacer bastante daño Y este sí Este ya es otra cosa Vamos Vamos Venga cae ya Cae ya Cae ya Vamos 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 No sé si Igual tiene fibra dentro Eh piel que diga Pero Bueno Atacar así rápido Vamos Y ya debería estar en tres Dos Uno Joder tío Ah que ahora viene su amigo ¿No? Su amigo Ahí lo tenemos Ya tenemos piel suficiente Vale pues ahora Nos vamos a poner aquí un momentito Paramos Quieto Quieto Esto aquí Esto aquí Fibra Fibra Y fuera Vale pues ahora rápidamente tengo que Hacerme una camita Cama No Otra vez Saco de dormir ¿Qué me falta? Más piel Ah vale que lo tiene la La argentavis Eh piel Ya ves que si tenía Pero bueno Eh saco de dormir Saco de dormir Pues vamos a hacernos dormir Venga ya está Esto nos vamos a subir Uy Nos subimos Y ya estamos preparados Chicos Ya estaríamos listos Para la acción Ahora ya solamente Que las cosas me salgan bien Eso ya sería Otra cosa Pero en serio Tiene bastante vida Este argentavis Yo creo que podría aguantar Perfectamente Dos golpes Y tres Incluso me atrevería a decir Pero Es que creo que una vez Que el argentavis Ya se está quemando Creo que como que me tira a mí Automáticamente De la argentavis Entonces ahí es cuando muero Lo que tengo que intentar Es salir rápidamente Por una de las salidas Y caer Aunque sea si muero En una piedra Pero es que claro Luego se quedan ahí los dragones Es imposible luego Es que claro Mi idea siempre es Una Que es llegar allí Planto la cama Una vez que la cama está allí puesta Si me matan Pues no sé Aunque sea que esté cerca Pero es que claro Luego los dragones siguen estando Es lo que Lo que yo no No tenía siempre En la mente Y es que no se van a ir No se van a ir De ahí hasta Hasta que no pase un año Pues Chicos Vamos a entrar por detrás Vamos a entrar por detrás Espero encontrar por allí Un huevo rápido Porque también ya la cosa es Ver un huevo Que también está complicadito Porque ya habéis visto Que en el anterior Miré así algún que otro nido Y solamente Llegué a verlo en uno Mira que los otros Estuvieron muy cerca tío Y podría haberlo cogido Con tiempo Y sin prisa Sin nada Pero era imposible tío Venga vamos 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 Lo bueno que tiene Muchísima estamina Es que la vida igual Es que tiene un montón de vida Esta argentavis Ya deberíamos de estar Casi viendo la entrada Vale ahí ya tenemos Un dragón Voy a bajar un poquito Y a ver que veo Pero te voy a pararme aquí En esta piedra Tío aquí yo quiero verlo En serio Aquí yo Es que parece como un coliseum Tío Entonces quiero verlo Estamina Vale al máximo Vale ahí hay que Tener controlados Todos los dragones Chicos Todos los dragones Hay que estar controlados Hay muchos al principio Vale pues nos vamos a ir Por la parte de atrás Ehm Ese no me hace Nada de gracia O sea que me voy a ir Me voy a ir rápido A ver que no me siga ninguno No tendría por qué Seguirme ninguno Vale genial Nos vamos Nos vamos Y vamos a entrar Como he dicho al principio Por la parte de atrás Nos dejamos de tonterías Y a ver por donde Es la parte de atrás Porque claro Esto no se hasta donde llega Tío que me pasa Por qué me estoy muriendo Ah estoy recuperando vida En verdad Vale Es que macho Estoy viendo que tengo comida Que tengo de todo Y que me estoy muriendo Y que el golpe de calor Y tengo el traje del desierto No tiene ya sentido nada En serio Que si tengo el traje del desierto ¿Es para algo? Con chulo A ver A ver A ver Vale también veo un dragón Uy ese estaba muy chulo ¿Es así como moradito y negro? Está guay A ver Más cositas Más cositas Por acá Tengo que ver Otra entrada Vale Esta parece bastante grande Esta entrada Vale ya he visto un dragón Me tengo que ir rápido Antes de que él me vea a mí Lo que si me daría rabia Que en plan De que me viesen desde fuera Que me matasen Antes de meterme yo En un nido Eso si que me tocaría Las narices No estoy viendo ningún Ningún nido Por eso No he entrado ahí Nada Nada Es que no veo nidos Ese es el problema Que yo creo que están atrás Igual no hay nidos A ver A ver A ver A ver Vale ahí hay un nido Pero no tiene huevo Por favor que no me esté siguiendo ninguno Vale hay que salir Hay que salir Que creo que alguno Ya me ha visto Hay que Yo creo que la cosa también sería Si yo estuviese seguro De que este argentavis Es tan Pfff Que me estás diciendo tío Es que sería en plan Entrar Y llevarme con el argentavis A todos los dragones Lejitos Y luego volver yo Pero es que No Eso sería peor Sería peor yo creo He visto un huevo No Eso está bugueado Eso está bugueado Dime que hay un huevo Dime que No Tampoco hay huevos ahí Vale Nos tenemos que ir por aquí Porque creo que ya Así que si me ha tenido que ver alguno Seguro eh No No estoy viendo huevos eh Espera algo me persigue eh Ah pues no Vale nada No estoy viendo huevos tío Este A ver nos está saliendo todo bien Ese Así no Tampoco Vale Eh Como os decía No estoy viendo ningún huevo Por eso no estoy Haciendo La entrada Primero quiero observar Y después entrar Quiero hacerlo bien Quiero hacerlo bien Y para ello Hay que hacerlo calmados Vale Estamina A tope A ver Es que no veo ningún huevo Estoy viendo un nido Pero sin huevo A no ser que yo esté un poco ciego Que podría serlo A ver un momento Que mire Un nido que hay ahí No Desde aquí no se ve el huevo Es que estoy viendo Que los huevos van a estar aquí Tío Donde están todos Pero es que ¿Cómo me voy a meter? Es que eso sería de locos A ver que mira así Uy No 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 me lo creo No me lo creo Vale Sal 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 Vale Eh Nada por aquí Es que Hay que hacerlo tranquilos Por ahí hay un montón de dragones Tío Es que hay muchísimos dragones Es que mirad Como está eso Es que en el momento Que cojo un huevo Es que me revientan Es que tal cual Es que no me da tiempo Ni a salir Voy a mirar un poquito Más allí Al fondo A ver si hay Hay un inicio Joder Tengo la suerte De encontrar uno Pero es que Es que mirad Como está esto Es que dime tú A mí Cómo entro yo ahí Es que dime a mí Cómo entro yo ahí Puff Nada nada Ni de broma Es que no 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 Es que vas a entrar Y morir Un nido nada Estoy jugando mucho Ahora mismo lo sé Otro nido Otro nido nada Otro nido nada Joder En serio Vale hay que salir Hay que salir un momento Chicos hay que salir un momento Que ya vamos a ir mucho rato Y podría ser que alguno ya Nos hubiese echado el ojo Vale no 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 De momento nada De momento nada A ver Hay que parar en algún sitio Recuperar la estamina Aquí por ejemplo Vale A ver He visto un montón De zonas Es decir He estado ahí En bastantes sitios Y no encuentro ninguno Tío Es decir No encuentro ningún huevo O sea que Me está extrañando Sinceramente ¿Qué pasa? Que hoy no tenían ganas De poner ningún huevo A ver Volvemos a entrar Volvemos a entrar A ver Por donde puedo entrar Por aquí Uy por ahí No cae un drago Ya es como ese que he dicho Al principio que me gusta Me va a matar Me va a acabar matando a él A ver Me meto ya por aquí A ver Si veo algún nido Mira es que hay nidos Pero es que no encuentro Ningún huevo Mira ya Me la voy a jugar Porque si Es que ya Ya al menos Es que si viese un huevo Pero es que no veo ningún huevo Ya es que En serio Increíble A ver ahí Uy Creo que he sentido algo Vale De momento Ninguno me está siguiendo Eso es bueno Tampoco hay ningún huevo Me voy a matar por aquí Tío A ver Es que estoy flipando Tío Tío Este sería el nido perfecto Nada A ver ahí Nada A ver por aquí Mira ya me la estoy jugando A niveles insospechables Yo es que Ya les estoy dando besos A los dragones Ya casi Yo creo que están muy calmados Por eso Porque es que no Espérate que ahora Creo que sí que me sigo Ahora creo que es así Ya sí Era normal Era normal Que ya uno me siguiese Espérate que no se me quita la cámara Vamos Vale 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 Esto está bien En verdad Eso está bien Porque los estoy sacando Del nido Vale Vale Si ahora Ya los pierdo de vista Y vuelvo yo Oh Oh Vale Se están volviendo ¿No? Tío Imaginaos que ya hubiese Cogido un huevo Tío Es que Es que Ahora mismo Ya hubiese escapado Ahora mismo Ya hubiese escapado Lo bueno es que Ahí hay un montón Fuera Entonces voy a intentar Entrar otra vez Por aquí Tío Si Los he conseguido sacar Vale Vale Lo estamos haciendo bien Tío Lo estamos haciendo bien Pero es que Otra cosa no puedo hacer Chicos Es que no hay huevos Tiene que haber huevos En alguno En alguno Tiene que haber Un maldito huevo Tío No me puedo creer Vale Lo bueno es que También sabemos Que nuestro Argentavis es rápido Tío Otra cosa no Pero rápido es Vale A ver si se recupera La estamina Ok Vale chicos Seguimos mirando Pero de momento No veo nada No veo nada En serio Es que no tiene sentido No tiene para nada Sentido Un momento para echar Un zurullo Un momento para echar Un zurullo Nada por aquí Nada en ese tampoco Me están siguiendo ya Fijo Vale Me sigue por ahí uno Es que ya me da igual Ya es que Me voy a meter aquí Por todos lados Hasta que vea uno Nada 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 No, no, no Es que no hay nada Es que no hay nada Pero de esto que dicen Nada Pues igual Vale Me está siguiendo uno Voy a ir al principio Chicos Es que No, no tiene sentido Que no me lleva Ningún huevo Pesado Deja de seguirme Joder En serio Tío No, si me matará Un dragón de estos Sin haber cogido Un huevo Wow Ya es que sería increíble Se ha parado Tío Se ha parado Eh Chicos Vamos al principio Vamos al inicio Y a ver que tal Vale chicos Ya estoy volviendo Y estoy mirando por aquí Que no estén los dragones de antes Pero Es que es muy increíble Es muy increíble Que A ver Lo hemos tenido En verdad Si hubiéramos cogido un huevo Yo creo que hubiésemos escapado La cosa es Que no hemos podido Ver ninguno O sea A ver Uno debe de haber Porque Yo creo que sí Tío Es que no sé Pero Ya la cosa sería Pues esa La de llegar allí Encontrarlo Y llevártelo Vale Creo que todavía estoy muy al principio Muy al final Quería Eh Bien allí Donde está el giro Que yo creo que podría ser Un buen sitio Porque creo que de hecho Aquí ya he estado antes Mira esos dragones que están ahí Creo que los Los he arrastrado yo Hasta ahí Si no me equivoco Eran esos Pero tenemos que ir más al principio Pero es que Aunque esté yendo más al principio Allí Hay como 54 dragones juntos Entonces Eso sí que me da más miedo A ver un momento Ahora por ahí hay uno que no me sigue Ahí hay otro No me sigue No me sigue Vale Es que quiero tenerlo todo bien controlado En serio Creo que lo estamos haciendo muy bien Tío Porque Ya llevo aquí bastante rato dando vueltas Y no me He conseguido que no me maten Eso ya es Un logro bastante importante Pero ya la cosa es Que salga Como Necesitamos Que encontremos el huevo Si me matan al argentino Pues bueno Me lo han matado Pero si me lo matan Que sea porque he cogido un huevo No porque No encuentre ningún huevo Tío Es que eso sí que daría rabia Vale Eh Me voy a esperar un poquito más Voy a intentar entrar ahí Al principio del todo Eso sí Ahí no creo que salga ya con vida Porque ahí hay Como 50.000 juntos Entonces ahí creo que Que sobrevivir Va a estar muy muy difícil Vale Recuperamos esta mina Aquí Voy a intentar entrar una Uy no 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 Uf es que conforme entraba Ya había ahí uno Pero es que me dices de esto zoco Pero es que me dices de eso Que estás yendo a por una Vale 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 Aquí me meto chicos Me meto ya Que sea lo que sea Nada Nada Eh Nada Nada Ahí hay uno Ahí hay uno Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Eh Ya visto Ahora es cuando me van a atacar todos Joder tío La madre que los parió Lo que tienen ahí liada La madre que los parió Lo que tienen ahí liada Alguno me tiene que estar siguiendo ¿No? Creo que ninguno No sé Me está siguiendo alguno ¿No? Ninguno Vale He visto donde estaba el huevo He visto donde estaba el huevo Vale vamos Vamos Joquito Vamos Joquito Vamos Joquito Creo que en ese no era Creo que era este de aquí No era ese No era ese No me lo puedo creer ¿Dónde era tío? ¿Dónde era? Estoy ahora mismo perdido eh Está a mi izquierda tío Aquí Vamos 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 Vale No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Vamos por favor Gentavis Vamos por favor Vamos 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 Venga Madre mía Ahora mismo estoy la pierna Que se me va a partir la pierna De lo que la estoy moviendo Madre mía Madre mía Madre mía Pero cuánto me persigue No tengo estamina No me jodas tío No me jodas 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 Que no tengo estamina tío No me jodas Que no tengo estamina Por favor Por favor Corre Corre Vamos Argentavis Lo estás haciendo de lujo tío De lujo Necesito parar Tiene que sonar un dragón No Necesito parar en algún sitio chicos Necesito parar Y voy a parar ya Voy a parar ya Aunque sea aquí Un momentito Vamos 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 Vale con eso ya tengo que tener para seguir corriendo Madre mía Es que no paran En serio Yo creo que van a llegar allá a mi casa eh Estos llegan allá a mi casa Y me dan La mano Madre mía No me lo estoy creyendo De verdad eh No me lo puedo creer Habéis visto todo el tiempo Que hemos estado ahí chicos Dando vueltas con el argentavis Tío Como si fuese eso nuestra casa Es que Estoy flipando Por el hecho de que No veía ningún huevo No por otra cosa Es que es flipante Y encima Me siguen persiguiendo Y ya no es que te sigan persiguiendo Ya es todos los que me están persiguiendo What the fuck Mira Mira Es que si me mata eso Si me mata eso ya Te prometo Que Que Hoy me hubiera quedado sin ordenador eh Me quedo sin ordenador Pues chicos Voy a hacer un pequeño corte Vamos a llegar a la casa Y Una locura de verdad Una locura Ahora mismo Sería para mi El mejor episodio de todos Voy a la casa chicos No me puedo creer Que esté viendo mi casa tío Estamos aquí Estamos aquí Vale ahora solamente Hacerlo todo bien Ahora Muy bien en serio Muy bien Eres Madre mía increíble de verdad Ese truño Ha sido el mejor que has echado nunca ¿Verdad? Lo sé Yo también he pasado mucho miedo Vale chicos Eh Llega la La cosita Tendríamos que meterlo ahí Y tendríamos que Hacerlo todo bien A ver Huevo De Wizen Fertilizado La cosa es Eh Nivel de los padres 25 y 25 Bueno ya me da igual El nivel que tenga En serio ya Es que me da exactamente Igual como si tiene nivel 2 Ya he conseguido un dragón Y es lo que me importa Eh La cosa está aquí Tendríamos que Si no me equivoco Que Tirarlo Y caería aquí Y el huevo se está Incubando Vamos Se está incubando Tío Es que no me lo creo Tío no me lo creo Yo que soy un maldito noob Y lo sabéis todos Porque es que a Ark He jugado Pues lo que estáis viendo De la serie Y eso es lo único Que he jugado Tío Y estoy aquí en mi casa Incubando un huevo Porque si Porque si Y ya está Es que sin más Es que estoy flipando De verdad Mirad el pedazo de huevo Tío A mi lado Gigantesco Allí tampoco Parecía tan grande Pero es que aquí Es que es la leche Increíble Bueno chicos Increíble Ahora No sé cuánto tardará En incubar esto Pero No lo sé A ver si puedo Incubación de huevo No sé si la barrita Esa amarilla Tiene que llegar Al principio No sé cuánto tardará Tampoco Pero esto lo vamos a ver En este episodio Si o si chicos No os preocupéis Que esto lo vamos a ver Si o si Así que voy a hacer Un pequeño corte Y vamos a ver Como va avanzando Bueno chicos Pues aquí estoy Después de un gran rato Como estáis viendo No ha avanzado Casi nada Ahora os voy a explicar El tema de la antorcha Porque se me ha ido Un poquito de las manos Pero bueno Como veis No ha avanzado mucho Así que Lo vamos a tener Que dejar para mañana Mañana justamente Cuando entremos Espero que ya esté abierto Estaré de todas maneras Muy atento Dejaré el juego abierto Y así también Pues mi personaje Será subiendo de nivel Y todas esas cositas Así que Nada chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy He puesto por aquí Un montón de antorchas Para ver si así El proceso fuese más rápido O cualquier cosa Pero bueno Así seguro que ni va a tener frío Ni nada Y lo dicho chicos Espero que os haya gustado Este gran episodio Si ha sido así No olvidéis de votarlo Suscribiros para no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós